¡Ahí nomás! ¿Qué quieres? 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 Aún más, te digo que saco una danza casi que en la vida. ¡Ay! Yo me marco de aquí. Tú me dijiste que tú quieres. ¡No me quieres! ¡Ay! Yo me voy caminando, voy cantando. ¡No me quieres! ¡No me quieres! ¡Ay! Que yo sigo en tus caras. ¡No me quieres! ¡Mamita rica! ¡No me vayamos sin hacer la buena obra de traer la basura acá! ¡No me vayamos sin hacer la buena obra de traer la basura acá! ¡No me vayamos! ¡No me vayamos sin hacer la buena obra. ¡No me vayamos sin hacer la buena obra! Es slaves ¡Suscríbete al canal!